Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Oiga, pues, qué duro le dieron también a Adán Augusto, pero pues creo que la jugada fue la correcta. Nunca más estará en esas manos el Instituto Nacional Electoral, que debe estar al servicio del pueblo y de la democracia. A Adán Augusto le señalaron que había dinamitado los acuerdos. Es que los partidos políticos querían, sí o sí, un consejero cada uno. Y hablo del PRI y el PAN. Y esos acuerdos no estaban en la agenda de la Cuarta Transformación. Incluso señalaban que Adán Augusto estuvo metido. Era preferible, como lo dijo el propio presidente, porque, por supuesto, estas son indicaciones del presidente de la República que no puede permitir acuerdos que vayan en contra de lo que es la legalidad. Puede ser que sean legales, que le den uno a uno y otro a otro, pero regresaríamos al mismo esquema en el que estuvo sometido el país durante tantas décadas. Ese dinamitar los acuerdos no era sino quitarle la posibilidad de las concertaciones al PAN y al PRI. Y sí, Adán Augusto no estuvo de acuerdo que se dieran los consensos como lo pedía el PAN, el PRI, el PRD y el Movimiento Ciudadano en San Lázaro. Y apostó por la tómbola. Hoy los resultados de los relevos en el INE son un éxito. El acuerdo de la Cuarta Transformación y la oposición para acotar facultades del Tribunal Electoral a cambio de la mayoría calificada. La selección de quintetas, la batalla perdida, pues a estas alturas la batalla está ganada. Era la petición que no le quitaran facultades al Tribunal Electoral y, sin embargo, ya ocurrió. Lo que ocurrió esta semana en la Cámara de Diputados para acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial, unió a las bancadas aliadas de la 4T con la coalición Va por México, PRI, PAN y PRD, con el fin de cambiar la naturaleza inatacable de sus resoluciones como lo establece la Constitución. El asunto se va a discutir el 10 de abril, mientras, como lo señaló el Movimiento Ciudadano, tiene lugar la selección de los cuatro nuevos consejeros del INE, entre ellos la consejera presidenta, que sustituye ya a Lorenzo Córdoba, y en las cuatro quintetas aprobadas hay perfiles cercanísimos a Morena. Según denunció la bancada naranja, se trata de un intercambio del voto de mayoría calificada de la oposición para las quintetas que propuso y aprobó un comité técnico evaluador, con perfiles técnicos cercanos también a la cuarta transformación, en particular con el liderazgo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Lo anterior, a cambio de que los magistrados del Tribunal Electoral no tengan un candado en la elección de las dirigencias de los partidos políticos, va por el PRI y por el PAN, o en la postulación a cargos de elección popular, como ha ocurrido en años recientes, cuando se ha tumbado la candidatura de personajes conocidos en todos los partidos políticos. Sin embargo, de acuerdo a la información que tiene este medio, Adán Augusto López habría bajado la indicación de no negociar más con la oposición, detonando los puntos en común con panistas, priistas e incluso morenistas en este tema, pues ante la avaricia de la oposición y aprobadas las quintetas con perfiles cercanos a la actual administración, el proceso de insaculación resulta suficiente para la CEGOB. De acuerdo con las mismas fuentes, la oposición perdió la batalla de la sucesión en el INE desde que se integró el Comité Técnico de Evaluación. El que comparte y reparte se queda con la mejor parte o toda, aseguran en la Junta de Coordinación Política. De ahí, la postura del diputado Ignacio Mier Velasco en favor de la tómbola y bateando cualquier negociación con los coordinadores parlamentarios. Esta jugada tiene la virtud además de tirar el argumento de una supuesta imposición de perfiles morenistas en el relevo del INE, que haga que se ha hecho sentir desde el inicio del proceso por un lado y por el otro, Mier no solo no necesita de la oposición, sino que tampoco necesita de más liderazgos de la cuarta transformación que Adán Augusto, pues en un análisis detallado de los 20 postulados, dos terceras partes fueron promovidos desde estados donde el titular de CEGOB mantiene una presencia e influencia que le dan a Adán Augusto una gran posibilidad de aliarse con los dos de los cuatro nuevos consejeros. Y salvo por Berta Luján, cuenta con 80% más posibilidad de que el nombre de sus cuatro candidatas a la presidencia del INE sean seleccionadas en una tómbola. Esto había generado hasta conflictos internos dentro de los propios grupos aliados, me refiero a Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, pero la jugada fue correcta porque el INE no estará más en manos de quienes estuvo durante tantas décadas y que tantos problemas ha generado. A través de sus redes sociales lo va a conocer el periódico La Jornada lo que dice Adán Augusto López Hernández respecto a este tema. Ahora el INE estará al servicio del pueblo, Adán Augusto López, nunca más al servicio de una minoría, nunca más nuestras instituciones en manos de una élite, de una burocracia dorada. Ahora que el INE se fortalece y significa estará por fin al servicio del pueblo. Aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Esto dijo el titular de la Secretaría de Gobernación tras la elección de los consejeros electorales por insaculación. A través de Twitter reconoció la labor y el compromiso de los diputados y diputadas federales quienes esta madrugada, en un hecho histórico, porque nunca había pasado, mediante insaculación transparente y ordenada, eligieron a Jorge Montaño Ventura, Rita B. López Vences, Arturo Castillo Loza como consejeros del INE y a Guadalupe Tadeiza Bala como primera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Sus nombres fueron extraídos de una tómbola en la Cámara de Diputados, método que recomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar un enjuague entre los partidos. Así estaba cantado. Y los nombres fueron cantados por el presidente de la mesa directiva, Santiago Cril Miranda, que hacía gestos y dengues. Y bueno, estos consejeros van a durar en su cargo hasta abril de dos mil treinta y dos. Y esto de acuerdo a la propia legislación vigente. La propia legislación vigente lo establece. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la tómbola? Bueno, este órgano, esta forma de elegir a los consejeros tampoco es nueva. Está prevista en la Constitución, tal cual lo señaló el diputado Gerardo Fernández Noroña en la misma Cámara de Diputados en la sesión donde se llevó a cabo esta acción. Cheque usted lo que dijo. De no haberse alcanzado un acuerdo, lo que procede es la insaculación. Quiero pensar que de buena fe el Movimiento Ciudadano nos plantea que después de la insaculación lo votemos. Pero eso no dice la Constitución. Y si nosotros hacemos algo que no dice la Constitución en un remedio de legitimidad de una elección, lo único que haríamos es poner en riesgo el procedimiento y abrir el camino para que las personas insaculadas fueran impugnadas porque no se habría respetado estrictamente lo que el marco constitucional establece. Es falso que no hayamos hecho un esfuerzo de llegar a un acuerdo, pero habría sido desafortunado presentar cuatro nombres que no alcanzaran los dos tercios y que lastimáramos a diferentes mujeres y hombres que han demostrado una preparación con merecimiento suficiente según el Comité Técnico de Evaluación para estar en el órgano electoral. Y cada que presentáramos nuevos nombres y fueran rechazados, seguiríamos lastimando a personas que al final en un proceso de insaculación podrían quedar elegidas según el mandato constitucional. Entonces, se habla con falsedad cuando se dice que estamos renunciando, tan no estamos renunciando, que estamos a punto de iniciar un acto histórico, un acto sin precedente, un acto que está perfectamente establecida en la máxima marco jurídico de nuestro país desde el 2014. No estamos abdicando. Una irresponsabilidad sería que no hiciéramos este procedimiento y tuviera que hacerlo la Suprema Corte de Justicia. Una irresponsabilidad sería aplicarle ocurrencias buscando darle una mayor legitimidad. Las consejeras y consejeros que salgan de la insaculación realizada de frente a esta soberanía tendrán toda la legalidad, toda la legitimidad y todo el respaldo de este órgano soberano para conducir los procesos electorales, particularmente los presidenciales de 2024. Bueno, es parte de lo que comentaba el diputado Gerardo Fernández Noroña antes de que se realizara la insaculación. Por eso, la importancia de lo que comenta el propio Adán Augusto. No fue reventar ningún tipo de negociación, solamente que los partidos políticos están acostumbrados a negociar. La negociación es válida, no es mala, ni siquiera es ilegal, ni siquiera es inmoral, pero no se puede darle tantas alas a la oposición, como lo vimos ya en este contexto. Ahora el INE estará al servicio del pueblo, dice Adán Augusto López Hernández. La jugada salió bien. Los consejeros, creo que uno podría ser con extracción panista, pero dice el PAN que va impugnado. Eso lo vamos a ver luego, pero no creo que los pueda impugnar porque están avalados por la mayoría legislativa. Es decir, la Cámara de Diputados tiene la facultad de realizar todo este procedimiento. En el fondo querían que se trasladara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto de la tómbola. Y bueno, ahí ya se pierden algunos puntos de la credibilidad, porque hoy por hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación no goza de cabal salud en cuanto a la credibilidad de los mexicanos y mexicanas. Eso ya es por demás obvio en el sentido de que pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene otras facultades y tiene otras actividades aparte. Entonces, Movimiento Ciudadano propuso que se llevara, que se nombraran más, es decir, para violentar el marco legal y luego llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que la jugada encomendada a Adán Augusto López Hernández le salió bien. En términos generales le salió bien porque las consejeras y consejeros electos, entre ellos la consejera presidenta Tadej Zavala, pues tienen bastantes intenciones de modificar y de acabar con toda esta serie de vicios, de círculos viciosos que se generaron al interior del INE. Hacer lo que corresponde también va a llevar tiempo, digo, para no esperar que lleguen y tumben y se haga todo. Ahí hay intervención incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera que está trabajando en el tema de los fideicomisos y que están observados los fideicomisos. El mismo titular del órgano interno de control habló de una cantidad escandalosa, más de 20 mil millones de pesos observados en gastos no comprobados del INE. La fortuna que es grandiosa de Lorenzo Córdoba vianelo al terminar su periodo como presidente del Consejo General del INE. Hay muchos tópicos, pero uno de ellos, quizás el más importante es nunca más un INE al servicio de una pequeña oligarquía que se ha servido con la cuchara grande. Nunca más un Instituto Nacional Electoral con sesgos políticos que esté al servicio del pueblo. No se trata de que esté al servicio de Morena, tampoco se trata de eso. Se trata de que esté al servicio del pueblo verdaderamente y que no haya sesgos políticos, que cada quien gane en el proceso electoral sin tener que meter a estos personajes a que decidan candidaturas, tumben candidaturas, se sirvan con la cuchara grande. Creo que es tiempo de austeridad republicana en el INE y pronto vamos a tener noticias al respecto. La jugada pues salió bien, que dinamitó los acuerdos, pues es que la oposición siempre quiere llevarse un pastel grandote cuando no tiene los votos suficientes para tener más diputados que le dieran mayoría simple cuando menos. Ni tienen mayoría simple ni tienen mayoría calificada. Y pueden decir lo mismo de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, pero ahí sí hay una mayoría, la mayoría simple, hay el 50% más uno. No tiene mayoría calificada, nunca la ha tenido Morena, y eso queda claro. Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo. No han tenido una mayoría calificada y creo que será el tiempo de empezar a analizar qué tanto peso va a tener la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en las elecciones de 2024. Por lo pronto, creo que los frenó y los frenó bien Adán Augusto, es decir, el INE debe estar al servicio del pueblo, de ningún partido político, de ningún político, de ninguna oligarquía, de ningún grupúsculo que se sienta con el derecho de poder quitar candidatas y candidatos y los escándalos ligados a partidos políticos y líderes como Alejandro Moreno Cárdenas con el propio Lorenzo Córdoba y con el propio Ricardo Monreal. Todo eso se debe terminar por el bien de la institución y por el bien de nosotros que somos los que pagamos finalmente esos sueldos altísimos. ¿Habrá una austeridad republicana? Yo apuesto a que sí y apuesto que habrá cambios pronto. Entre ellos, lo que se ha manejado en el INE hasta el día de hoy, un grupo de intocables que ya no lo son y un grupo de poder que se desmantela a la llegada de los nuevos consejeros y consejeras. Enhorabuena por la operación política que se realizó. Creo que fue una buena jugada, creo que fue una jugada perfecta llevar a la tómbola, a la insaculación para no tener acuerdos en lo oscurito ni con ciertas sesiones a las que se quedaron impuestos con Salinas. Excelente trabajo. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso con más información.